Tengo que admitir que Demi Lovato me impresiona cada vez más con su madurez. La joven estrella de descendencia mexicana e irlandesa recientemente habló con la revista Cosmo on Campus. Es como cosmopolitan, pero para la generación de muchachitas en la universidad. Y no solo lució bella en la portada, sino en su entrevista. Habló muy sinceramente sobre su experiencia en The X Factor. Y resulta que en retrospectiva se da cuenta que haber elegido ser jueza en un programa tan grande y tan exigente como The X Factor con tan poco tiempo fuera de un centro de rehabilitación no fue una buena idea. Dijo, empecé a trabajar demasiado rápido y quizás no fue la mejor idea, pero a la vez en donde me encuentro ahora estoy mucho mejor que como estaba antes y de eso sí me alegro. No creo que yo estaba preparada cuando empecé The X Factor. Idealmente hubiera empezado un año o más después de salir del centro de rehabilitación. Luego dijo, al fin estoy en un lugar donde puedo confiar y amar y ser mejor persona para el hombre con quien yo esté en una relación. En vez de ser una novia celosa o dependiente, no es nada saludable cuando una chica solo se enfoca en su novio y se olvida completamente de su familia y amistades. Yo hice eso. Siempre me buscaba distracciones porque temía tanto estar sola. Wow, ella suena como una persona completamente distinta que la Demi que conocíamos antes. Y mira que bella se ve en la revista. Felicidades Demi por pelearte contra el alcohol, las drogas, la bulimia y por ganar. Yo soy Miriam Isa y para más historias inspiradoras como esta, suscríbete a Clever TV.